¡Ajuntamiento! 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 ¡Viva los novios! Buenas noches a todos, vamos a presenciar el ajuntamiento de nuestros hijos, de la familia Carmoni Cortés. Nosotros somos una familia humilde y queremos juntar nuestros compromisos y queremos hacer una familia más grande y a continuación vamos a nombrar a todos los invitados de esta gran boda. Nos van a dar las pertenencias para lo que viene siendo el convite y toda la boda. Nos vamos a presentar primero los padres, que aquí tengo a mi izquierda al gran señor Fermín el Botijo. El Papa de la Habana cubana, yo soy José El Faneda y os presento aquí a mi derecha a mi hijo Lora del Mudo. Y a mi esposa, que es la Jessy y las Andalias. Muchas gracias a todos los invitados desinteresados, que estéis aplaudiendo. Y os vamos a presentar al Richie, que va a ser el que va a recoger los dineros para la boda. Este es el futuro de la familia, que va a recoger el cobre. Vamos a empezar a dar los dineros. Fermín va a dar 50.000 euros y una finca en escopete. Y yo poseo 40.000 euros y un Rancher Rover. Ahora vamos a presentar y vamos a ver los dineros que nos aporta la familia. Vamos a empezar con la familia del novio. Bueno, vamos a comenzar con la hermana, que se llama Jenny Lachusa, que está casada con el primo del novio, que se llama Charlie el Machaca. Y nos van a dejar, en el sobrerito, una sandía y 7.000 duros. Ahora están aquí, 30.000 euros que da. Clara, la tía, la farragusa. Y el sobrino, Malaquía, que tiene ahí un taller de chapa y pintura en escopete también. Perico. Perico el potrillo, que es de aquí mi primo, que cayó en la trocadición. No tiene muchos enseres, pero nos va a dejar la tubería de cobre para la casa y 2.000 durillos. Estas son las aportaciones que hacemos a la familia, pero tenemos que ofertaros a el que nos queda libre, porque este pobrecito, desgraciado, no puedo hacer nada con él, que nos queda libre que está soltero, que es Juan Manuel Cuchilla, que tiene ahí una barbería. Para quien la quiera, está soltero el primo. Y ahora vamos a proceder a lo que viene siendo la prueba del pañuelo, la tradicional prueba del pañuelo. A ver si la niña va a sentir que es pura. ¡Espérenos! ¡Espérenos! Son los gritanos, y vengo a tu casamiento. ¡Dónde, me la camisa, la camisita que tengo! Son los gritanos, vengo a tu camisamiento. ¡Dónde, me la camisa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!